Un idioto. Hola, bebé, yo soy Pepe. No, no, váyanse a la verga. Si estoy molesto en los videos, ya no quiero hacer videos. No, no se vale lo que acaba de pasar. Me voy a dormir y ustedes me van a ver dormir. Y ese va a ser el video del día de hoy. Pero dile qué pasó. Agárralo y explícalo. Ok, ok. Bueno. Ponto. Ponto qué. Primero presentémonos. Ok. Yo soy Pepe. Yo soy Teo. Él es Yoda. Ah, él es Yoda. Yo soy Jenny. Él es Jenny. Tiene algo que decir. Él sí tiene algo que decir. Al parecer, Yoda sí va a hablar con nosotros, ¿verdad? Él sí quiere comentar algo. El punto es que... Él es Alex. ¿Alex? Él es Chalito, bebé. Chalito, bebé. Él es Albert... Solás. Solás. ¿Y causa tanta gracia eso cada vez que uno lo dice? El punto es que habíamos grabado... Vuelvelo a poner otra vez. ¿De qué día? Solás. A mí me está querido, yo teo. Ay, tenejame. ¿Cuál es chichito tienes? Su pectoral. Su pectoral. No me cortes a mi teo, que le van a decir que... ¿Ahora estás Pepe y Jenny? No me voy a hacer para arriba, eh. Antes era Pepe y Charlie. ¿Ahora estás Pepe y Jenny? ¿Cuántos más, Pepe? ¿Cuántos más? Oigan, es que quiero un cojín. O sea, a ver. Aquí somos puro gay. Yo también llevo esperando un cojín desde hace mucho tiempo. ¿Se te ofreció? ¿Se te ofreció? Bueno, pero... Es que... Es que... A ver, a ver. ¡No! Ahí estamos todos ya, ¿no? ¿Te acercó la vagina o por qué gritaste? No, no las... Por ridícula. Por ridícula. Ah, ok. ¿Desde que se pintó el cabello? Por eso mi pelo es así. Ay, no. Oigan, y desde que cojo con Charlie el pelo se me está haciendo chino. No sé por qué. Ay, no, güey. Te juro, por Dios. ¿Verdad, Charlie? Charlie, vamos al baño, güey. Que se me haga chino. Les juro. ¿Y tú desde qué coges con...? Ay, ojalá nunca se me haga chino el cabello de repente, porque si no... ¿Desde que coge con los Simpsons? Guadalajara, Kate. A ver, ¿qué le estábamos contando? Y ahora Jenny canta. ¿Yo canto? Ay, yo ya no sabe. Ay, pendejada. Está bien animoso, véanlo. Yoda, ¿qué tal te lo estás pasando? Super. A toda madre, yo. O do not. Oh. There is no try. Qué sabio es, Yoda. El punto es que Pepe dijo, vamos a grabar un video. Y ahí vamos de pendejos a grabar un video. Estaba bien padre. Estaba bien padre. Y el muy pendejo... Lo grabó vertical. Ajá, lo grabó vertical. O sea, todo lo que grabamos nos sirvió. Y entonces, Teo... O sea, sí sirve, pero son bien pinches exigentes. Iban a estar comentando ustedes. Ay, bien, está. Ya ni suben. Ya ni tienen creatividad. De por sí, ya creía yo que iban a poner un comentario después de este video. Él es un movimiento brusco porque ya se me cansó la mano. O sea, tampoco. Ay, güey. Un movimiento brusco. Pensé que lo iba a tirar. Uy, qué brusco. Ay, no. Uy, qué tosca. O sea, ante todo delicada. Uy, qué lesbian. ¿Por qué? Si me estás cortando a Teo otra vez, vayan a decir que ya no quiere salir, que ya no tiene buenas ganas para hacer videos. Buenas ganas. Hay alguien agarró el pinche teléfono un rato, ¿no? Yo ni quiero hacer video. ¿Por qué lo voy a agarrar yo? Porque hashtag ya no quiero hacer videos. Me voy de YouTube. Adiós. Este, pues nada. Entonces, ya explicamos qué pasó. Ya nos podemos ir. ¿Ya nos podemos ir? Sí. A ver, haz tu cara creepy así como. ¿Cuál cara creepy? No tengo caras creepy. Te dijo creepy. Sí, porque se vea la papada. Ay, me van a dar masaje otra vez. Sí, por favor. Cuéntales algo. Ay, quiero un golden boy. O golden gate. O golden gay. Un golden gay. ¿Qué es un golden gay? Es el tema del día de hoy. Un golden gay. No, ya la. Deja hablar a Teo. Pues ya ni quiere salir los videos. Ahora sí, pinche Teo. Pasivo tú. Un golden gay es un niño, un hombre que jamás ha estado con una mujer. Ay, que es gay. O sea, es gay y nunca ha estado con una mujer. Y por lo tanto, es como de oro porque... Pues ustedes saben que las mujeres son horrendas. Misógina. Misoginia en pepeiteos. Cállate. Son muy suaves. Ay, qué... Grábalo. Son muy suaves. Pues, ¿qué quieren? Les van a dar una lija para que cojan cabrones. Solas. Pues, están muy solas. No, y aparte... No sé, tienen mucho miedo, güey. ¿Qué está pasando, güey? No sé, güey. ¿Qué está ese ruido? Sí, así empiezan las películas de terror. Nadie está cogiendo. Son los pasos de plástico de allá afuera con el viento. Ah. Yo le estoy agarrando la orejita a Alex, para que no se sienta no querido. Yo le estoy agarrando el pelo a Teo. Y Charly me está agarrando la verga. Y nadie me está agarrando nadie. Ahí me puede agarrar, no sé. No, Yoda. Yoda, mi amor. Yoda. Es que Yoda te acaricia. Te acaricia el sushi. No. Ah, sí. Jenny viene de comer sushi. Atún resulado. Si ustedes saben a qué nos referimos. No. Sí, estoy comiendo... Sí comí sushi. ¿Te gustó? Sí, ya sabemos. ¿Le olía rico el sushi? Ay, cállate. Obvio no, penejado. ¿No le olía rico? Pues, no, es a ti. A ver, no hice otra cosa. Lo disfruté mucho. Estaba humedito. Ay. ¿Saben qué? No voy a hablar de esto. Estaba... Era rositado, así. ¿Ya? Se caló. A mí canta Yoda, güey. Lo amo. Es muy bonito. Ay. Mira, Teo. Te quiero ver. Puede ser tu mejor compañero de videos. Piénsenlo. Pepe y Yoda. Ahora, yo soy Pepe. Yo soy Pepe. Yo soy Yoda. Pero apriétale el pecho. ¿Qué? Aprétale el pecho. Apriétale. Es nada, es nada. Ajá, como que a random te diga cosas. A ver, pregúntale algo a Yoda. ¿Te gusta Jenny? Ay, sí, sí. Desde hace cien años que entrenó a ese Jedi. Ajá. O sea, Jenny chingona. ¿Por qué chingona? El crossfit no te hace Jedi lesbiana. Sí, sí la hace. Sí la hace. A ver, pregúntale otra cosa. ¿Por qué Jenny solo va a hacer crossfit? Ni la entendí, pinche. Porque yo da chingona. Ay, sí, sí. Porque es más inteligente. Censar, cuéntale. ¿Ya no quieres hacer videos? No. ¿Por qué? Ahorita no. Te toca agarrar. Estoy, estoy recién, estoy recién despierta. Imagínense que, que Aurora, la princesa. Aquí también está mamada. Y abajo los comes. Dice, no te ha enojada, Teo. Imagínense que la bella dolmiente la pusieran a grabar después de que la despierten. Qué grosería, güey. Qué grosería. O sea, eso no se hace. Oye, ¿te doy un beso para que te despiertes bien? No, 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 no. No, no, no. Mira, si no supiera que eres niña, cabrón. Bésalo, bésalo. ¿No es eso? ¿No es eso? ¿No es eso? Sí. No sé. La Jenny sí parece, es un güey caballero, guapo. Oye, ¿y si me acerco a tu boca? Se parece a Gerardo, dime. ¿Quién es Gerardo, dime? Ay, no. No sé quién es ese. Búsquenlo. Y es como Jenny. Búsquenlo y suscríbanse a su canal. No, creo que no. Ah, pues si quieren, sí. Hace bonitos videos. Oye, yo te estaba contando que si me acerco a tu boca y te invito a una copa. Me está, me está cantando una canción. Yoda está muy incómodo. ¿Sí? No. Sí. Y cuéntale qué hicimos hoy, Cesar Mary. Pues yo intenté dormir, cosa que evidentemente no se me permitió. Ni en esta casa, ni en ninguna otra. Ni en ninguna otra. Si está Ricardo, jamás puedo dormir. Si está Ricardo, o sea, si está rico. Ay, él le está pesada, lesbiana. Aparte de mal chiste. Una más y te bajas de esta cama, Jenny, lesbiana. Un mal chiste más y ya. Eso me dijo tu hermana noche. Este es el pozón, velo. Ah, eres una jota fresa, pozona. Es que no soy sola. Cada vez que le pasa la cabrera, yo te le voy a... Graba al marido, graba al marido, güey. Pozona. Graba al marido. Acá está. Ay, qué guapo. Alito es tan guapo. Ay, 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 ya está, ya está. Ya, ya, regresó. ¿Qué hicimos hoy, mamá? Y entonces venimos a grabar un video bien padre para ni Nicolás. Ay, cuanta emoción. No manches. Hashtag, yo también ya estoy creyendo que ya no quiere hacer videos de ojo. Hashtag. Díganle que no deje YouTube. ¿Dónde está? ¿Dónde está ayuda? Aquí está. Vete de mi casa. Lárgate. Ya te habías ido a Metepec. Metepec. Tú la trajiste de regreso. Sushi. Escuché esos pinches gritos. Oye, pero cuenta cómo nos encontramos. Ay, nada. Esa vieja me sigue. Me sigue a todos lados. Ay, ajá, pendejada. Obviamente no. Yo iba en mi deportivo. ¿Rojo? En su pants deportivo. Descapotable y todo. Ay, me encanta ayuda. Sí, güey. Está bien atento. Está bien atento. Se mete un buen de drogas, ¿no? ¿Sabes qué? Hablando de drogas, quiero agua. Ay, claro. Tiene tanto que ver, ¿no? Hablando del aborto, quiero agua. Nunca me prestan atención sin agua. A ver, vamos a prestarle dos minutos de atención a Teo. Me drogo porque necesito pedir atención. A ver, dinos. ¿Qué le pasó? No sé. Ah, que quiero algo de té. ¿Qué? De tomar. Ahorita le traemos un té verde. Ándale, agüita o algo. ¿Algo último que quieras decir? ¿Te gustó el video de Nicolás? Cuéntales. Estuvo bien padre. Me hicieron bailar. Gozar. Gozar. Bailaron encima de mí. ¿No es verdad? Sí. Se la arribamos todos a él. Ahí le gustó. Lloró. Salimos todos. Esta vieja me sigue poniendo este mono aquí. Y le voy a partir la madre. Porque no saben que este canal, ¿cómo se llama este canal? Hashtag quién se la parte a quién. Ustedes vean. Ustedes decidan. Ustedes gustan. No reten mi furia interna, chavos. Ayer fuimos a ver a Miley Cyrus. It's a party. We can do what we want. We can't stop. And we won't stop. My baby is a wrecking ball. Ay, muchas gracias, Juan. Lo van a ver mañana, ¿sí? Juan Fuentes. Hoy. 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 Ah, ok. Hoy, hoy. Mañana van a ver, ¿qué? Van a ver a Juan Fuentes. Muchas gracias, Juan. ¿Sí salió en el video? Creo que sí, espero. Veanlo por ahí. Es un chavillo guapo. 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 Como la maestra de Charlie Brown. Guapo. Espírense ya. Yo fui Pepe. Y yo fui Teo. Yo fui Lora. ¿No? Y yo fui Jenny. Y yo fui Alito. Y yo fui Charlie. Y yo soy Beto. Hola. Ustedes son. Ustedes son unas pinchizadas. Por eso los ven. Ah. Ah. ¿Quieres ser parte de YouTube? Teo vuelve a YouTube. Hashtag. Teo ya no dejes YouTube. Canal con la Mickey. ¿No? Hola, yo soy Mickey. Y yo soy Teo. Somos las Jotas Brothers. Uy. Me vas a cambiar por esas personas. Oye, qué bien. Y pum. Sacan a la Luis y me meten a mí. ¿Por qué no vas a hacer las Jenny? Imagínate. Ya estamos en pláticas, chavos. Yo les aviso. Oye, qué bien me cayó David. David Alegre. David Alegre. Sí, es un pan. Sí, es muy buena onda. En verdad me cayó muy bien. Te mandamos un saludo. Saludos, David Alegre. Un besote. Sí. La neta fue de toda madre. Un besote para ti, Rey. Que me quiera que estés, Rey. Un besote. Llegó y con todas las cervezas y toda la actitud. Y uno así de, ay, qué buena onda. Iba saliendo de la escuela y llegó ese muchacho. Y es güerito. Parece niña y por eso te gustó. No. Es verdad. Parece niña. Es verdad. Se parece a Belinda. Y él se enamoró de ti porque tú pareces güey. Y ya eso fue el video de hoy. Los amamos, bebés. Bye. Si no les gustó, ni pongan que no les gustó, ¿eh? Y ni digan que ya no tenemos creatividad porque tenemos un chingo. Chingos. Chingos. Antes les hicimos un video. Antes accedí a grabar con iPhone teniendo ya una cámara en HD. Porque ella ya no graba en iPhone. No. Ella ya no graba en iPhone. ¿Ya tienen HD? Pues dice esta. Porque Wet Candy ya tiene la de 3D. ¡Aaah! Y para vender más tienes que mostrar las chichis de Cecilia, ¿verdad? Ver las movies de Cecilia en 3D. Escuerdas de sus famas. ¡Ay, sí, güey! ¡Sí, güey! Pues este momento incómodo. ¡Ajá, sí, güey! ¡Bye! 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 ¡Gracias!